Tenía escupo. Ah, vale. Es que escupo, ¿no? ¿No? Algo así. ¿O qué? Supongo. No lo sé. Mira, a ver. Yo tengo que decirle atención bastísimo. Estaba yo en las plásticas del trabajo y mientras me explicaban algo, estaba en mi cabeza pensando todas las gilipollas y estupideces que ni te imaginas. A mí me pasa aquí, cada vez que pongo un vídeo, yo no puedo ver un vídeo aquí con el chat activo. Porque me pongo a ver el vídeo y la gente comenta en directo cada tontería del vídeo. Entonces estoy leyendo los comentarios, asimilando la broma que han puesto del vídeo. De repente me he perdido 15 segundos del vídeo, no me entero de lo que han dicho. Sigo leyendo gilipolleces, llevo 5 minutos y no me he enterado de nada. O sea, yo para ver un vídeo tengo que ponerlo y no mirar a esta gente. ¿Qué haces? ¡Qué cara! Te voy a cantar, ¿eh? Estoy hablando de 1, 2, 3, let's go, man. Me mando la cara, ¿eh? ¿Qué? ¿Le has puesto uno por la puta cara? Has puesto 1, 2, 3, 4, 5 y creo que era de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eh? Esto es literalmente lo que me pasa, tío. Es que es un temazo, la de Mamber5. ¿Mamber? Mambo, Mamber5. ¿Mamber? Mambo. ¿Mambo? 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 ¿Eso es la del Tivoli, no? Está guapísima, tío. ¿El Tivoli qué pasa? ¿La han abierto o no? Y yo lo van a comprar, se supone. ¿Sí o qué? Hubo una vez en el chat, yo me lo creo todo, sería verdad, pero se supone que se pasó por el chat el sobrino del que... La típica. Es que, tío, es un troleo muy raro, ¿no? La típica. Mi tío es el del Tivoli. ¿Qué troleo más raro? Buenas, soy el sobrino del dueño del Tivoli. En el directo del André a las 11 de la mañana viendo el CK3. ¿Tú qué crees que hace el sobrino del dueño del Tivoli? Primero levantarse a la una. Eso va a empezar. Y después, cuando se levanta, lo típico, se va a entrenar. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que hace eso. Y por la tarde se hace un Warzone y se va con el novio. Pero fuera coña, ¿qué pasa con el Tivoli? ¿Lo van a reabrir al final o no? ¿Qué coño van a hacer? Yo tenía entendido como que querían comprarlo o eso se decía, ¿no? Pero no sé si al final... Sí, sí. Es que he leído muchas cosas. Y yo fuera coñas, ¿un parque de atracciones guapo aquí, en la Costa del Sol? No funcionaría de madre. Anda que no hay clientela aquí, como quien dice. Anda que no hay gente, clientes potenciales de un parque de atracciones guapo. Y yo sería una locura, la verdad. Pues mira, una buena inversión. Lo compramos. ¿No son 15 millones de euros, tío? ¿O por ahí? ¿Para coña? Un parque de atracciones aquí... Yo creo que puede funcionar que te caga, tío. La verdad. Sol y encima... Bueno, y en verano no podrán ni entrar seguramente, de la cantidad de gente que habrá. Ah, el Slam Park. Ese fue el que nos dijeron allí en Tenerife. ¿El Slam Park? ¿Llamo así? Yo leí por ahí el Slam Park. Bueno, aquel famoso que había en Tenerife, ¿no? De agua y tal. Ah, el de agua. Pero no era Slam Park, ¿no? Era... ¿Cómo es el de Tenerife? Ah, Siam Park. Siam Park. Eso. ¿No es Slam? ¿Ha acabado de gustar? Sí. Ah, no por escuchar, sino por leer. No, no por escuchar, no. Porque ahora mismo tengo una mascarada de gato. Lola Lolita Land. Si eso existe, ¿por qué no? Hacemos un parque de atracciones. Y yo jugué al Land. Vamos a hacerlo aquí. ¿La Lolita Land qué coño es? Un parque de atracciones de Lola Lolita. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿En serio? No, es un troleo de su internet. No es verdad. No es coña, eh. ¿Ha hecho un parque de atracciones? O sea, lo que yo no sé. Eso sigue abierto. Y la ha llamado como ella. Ay, quédate. Que pica. Ah, no. Esto es como una fragancia por la cara. Pero que Lola Lolita Land existe, ¿no? Mira, mira. Que sí, que sí. Mira, mira. Que no es broma, eh. Solo estuvo abierto unos días. Dices, no te gusta una pasta, ¿no? ¿El qué? ¿Hacerlo? Claro. Pero esto es raro. Es como llamar el Boquerón Land o algo así, ¿no? Me ha tomado mal, tío. La Lolita Land. Me ha tomado tu nombre, ¿no? Con todo el respeto, perdón. Esto es raro, ¿no? Lola Lolita Land. Bueno, a ver. En verdad queda bien porque hay mucha... ¿Cómo se decía eso? Ahora recoge cable, hermano. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama eso en poesía? Eh... Epitafio. Aliteración, ¿no? Aliteración, sí. Eso de coño, eh. Ah, pero mira, hay un montón de marcas. Cerabel, Corti Inglés... Claro, eso lo pagan todos ellos, ¿no? Ah, pero que estuvo abierto unos días y se quitó, ¿no? ¿Hubo... reclamo? Coño, mira. Mira la gente que hay aquí. Esa es la gente comprada, ¿no? ¿Este quién es? Así se baila mucho ahora, eh. ¡Eso es tu pulpo de la vieja, tío! Este baile es muy de ahora, ¿verdad? Que dime. Que sí, coño, que lo acabo de decir ese tío. Ahora mismo. Y el visto lo hace. ¿Y el visto baila así? Sí. Pero si es el baile de Peter Griffin, ¿no? El de... ¿No? ¿Por qué sabe ese bailador? Mira, ponlo otra vez, ponlo otra vez que lo hace. Espérate, lo voy a poner aquí en pantalla completa. Ese baile es muy de ahora. Pues eso, pues vamos a hacer... Vamos a hacer un... Y yo vamos a hacer... Y yo Juanland, tío. En serio, sería la puta polla. Y yo Juanland, ¿no? Antes de cada atracción... ¿Y cómo lo llamarías tú? ¿Un parque de atracciones? No sé qué presión ahora, claro. Me he reído de un nombre y tal. ¿Pero le pondrías Land? No, que son muy guiris. O sea, le pondrías un nombre... Landia. Landia. Ok. Eh... A ver. Surinéo. Esto es serio y todo. ¡El puto loco! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Cómo ha dicho por la puta cara que no le ha salido ni un atismo de voz! ¡Puta carajo! La seriedad con la que he dicho una cosa tan tonta. El surinéo. El surinéo. El más de bar, ¿no? Vamos al surinéo, tome una caña. Surinéo. Eh... ¿Qué más, tío? ¿Cómo podría ser? Omnilandia. Y yo Namalsk. No, Namalsk suena muy... Namalsk. Algo así, en plan... Queda mejor. ¿Y yo habéis ido a Namalsk? Sí. Sí. Parque de atracciones. Yo te apunto a la montaña rusa de Namalsk. Ya, suena guapísimo. ¿Y yo lo tenemos? Venga, lo tenemos. Antonio, no lo tenemos. No lo tenemos, no lo tenemos que ir con tanto. Namalsk. Namalsk. Es que me parece que queda mejor algo sin park ni Namalsk. Namalsk. ¿Sí, no? No, hola. ¿Vosotros qué queréis? Tengo una pregunta. Nos quedan mejor las cosas sin park, land, que queda como muy... Mira, este es el mapa de Lola Lolita Land. Vamos a empezar a maquinar esto, André, que se vienen cosas. Vale, vale. Se vienen cosas. Mucho cuidado. ¿Cómo coño puedo poner esto aparte? ¿Sabes lo que te digo? Este es el... Tú imagínate que el Tivoli se llamara... Bueno, de hecho se llama Tivoli World, ¿no? Tivoli World. Tivoli World. World y solo hay uno. Se le quedó... Se le quedó grande. Tivoli Land. Este es el mapa de Lola Lolita Land. ¿Qué puedes hacer de Lola Lolita Land? Ehm... ¿Esto qué es? ¿Un furbo aquí o qué es? ¿Esto es un campo de béisbo, no? Claro, pero hay atracciones o... Bueno, hay una noria. ¿Te acuerdas la noria? Que era de la Feria de Málaga. Que nos montamos el guille tú y yo... Tociegos. Tociegos. Que nos dio un mareo que de la hostia. Qué guapo tuvo eso, tío. Me acuerdo que te rayaste que no vean. Sí, sí. Que voy a vomitar. No, no, total. Es que yo... Es la puta noria de la Feria de Málaga, ¿sabes? Es la última vez que miraron los tornillos fue en el 95. Puto miedo, tío. Aquí, aquí. Y que haya ambientaciones distintas, en plan... Como nos gustan los videojuegos, podemos hacer una zona de los zombies del Call of Duty. Sabes que sea de miedo. Y tienes que hacer un pasaje del terror, pero son zombies. Suena... De los zombies. Una zona del Skyrim. Vos, qué hijo guapo. Yo, es que... Mira lo que ha montado ella y mira lo que pensamos nosotros. Una zona de los zombies. Ahí está. Aquí, tía. Que estaría guapo, eh. Una zona del Red Redemption. Como el Hollywood de Taberna. Ahí está. Y tú llegas y tienes que ir con un revolver y un battle royale. Que salga vivo de ahí y tal. Pero aquí, ¿qué atracciones hay, tío? Está la Noria. ¿Esto qué coño es? Coche de choque, ¿no? Sí, es verdad. Pero coche de choque ya se ha quedado antiguo, tío. Yo haría... Pero mola, eh. Patinete eléctrico de choque. Y está guapo. Fuera coña. En plan, que te caes al suelo y ya está eliminado. Y estás reventado. Además, te puedes partir un destopillo ahí fácil. Pero le pones equipación a la gente. ¿Esto qué coño es? Un barco vikingo. Ah, eso con los niños para saltar, ¿no? Un castillo inflable. Los patines trucados. Ahí está. Que estén trucados los patines. Eh... ¿Y esto qué es? ¿El qué? ¿Esto es un tobogán o no? ¿Esto qué va a ser un tobogán, Andrés? Esto es de estos de gofre, ¿no? Pero ¿y esto rosa así para allá? ¿Qué rosa? Con la flor. Eso, eso para abajo así con la flor. O un... Para hacerte una foto ahí, supongo, ¿no? Ahí. Digo yo. No sé. No se vean, Andrés. Ya, perdón. Es que tengo aquí la cámara mala puesta. O sea, la que no se... Pero yo qué sé. Podría hacer un parque de atracciones guapo, guapo, ¿eh? En verdad. Si lo ambientas con zonas de videojuegos, fuera coña. Tienes que tener cuidado con el copyright, ¿no? Con los derechos de autor y no poner cosas mutuas. Pero que piensa en videojuegos y dice, venga, pues una zona de zombies. Una del... Del oeste. Una de fútbol. Que los chavales echen un fútbol ahí. O sea, es que la cosa es ponerse. Lo que pasa es la pereza, tío. Total, total. Las preguntas que tú has hecho antes, en plan, de ir para un lado, para otro... Es la pereza, tío. Tiene que hablar, no sé qué. Bueno, imagínate lo que tiene que llevar montado un puto parque de atracciones. De gestión, me refiero. Bueno, bueno, bueno. Te puedes volver loco. Por lo menos tiene que hablar con dos personas. Te puedes volver loco. Y a lo mejor tiene que ir una vez a ver la obra. Estos flojos, ¿eh? Una zona para emular el juego. Esto es falso. No hay ni uno con un móvil así aburrido ni nada. Mentira. Cabrón, porque se lo están pasando bien, Ander. No, se lo puede pasar a todo el mundo bien. Ander, tú sabes que esto lo va a ver la Lolita y se va a picar contigo, ¿no? Ah, no, no. Que no se pique, hombre. No, no. Ya está, lo ha arreglado. Ya está, lo va por el culo. Coño, pero si hacen un vídeo, te imaginas que enfocan al friki que está con el móvil viendo Twitter. Al pringao, en plan, viendo cómo va. ¿Al pringao? ¿A David? ¿A David? Le he puesto el hombre, ¿eh? Vale, ¿eh? Respondiendo a la voz en su cabeza. Ander, cálmate, vale. No, vale, me has convencido que está bien hecho el vídeo. Coño, pero es que no vas a hacer un vídeo enseñando a uno que está a lo mejor sentado, solo, todo reventado. Bueno, pero eso ya lo todo. Que se quería ir a su casa. Tú en un concierto vas a ver gente que se lo está pasando a puta madre, gente que está más aburrida, no sé qué. ¿Cuándo has visto un vídeo vendiendo un concierto y que hay un tío en plan... Eso no me la pone tampoco. Pues es lo mismo. No. En plan que no hay nadie así, ¿no? En plan... En un concierto, obviamente, hay un tío en plan... Sí, hombre. ¿Por qué no? Pues yo qué sé. Por lo menos. En un concierto, tú en un concierto no te gusta y dices... No, estarás a lo mejor distraído, mirando el móvil, pero no te pone en plan con cara de cagarte, ¿no? Ya, yo lo sé. En plan, pero gente como más seria, más no sé qué. No está todo el mundo... En plan... Casi todo el mundo. Hemos estado en concierto, que tú miras de al lado, que hemos estado nosotros flipando y miras pa'l lado y está el otro. Porque va puestísimo. Pero Illo, fuera coña, vamos a hacer un parque. Que sí, que sí, que me parece una buena idea, de verdad. Nosotros hacemos un parque y se llenaría de reventado, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Pero es que yo no lo haría en plan, pero nada de referente a ti ni nada. Ya, cabrón, pero... Sí, que no pongas Illo Juanlan, ya, ya. Pero lo llamas eso, Namalsk, ¿vale? Y luego haces el parque y yo lo tendremos que vender nosotros y lo hemos hecho, ¿no? No lo va a vender otro. En plan, la gente lo relacionará con nosotros. ¿Entiendes lo que te digo? Y al final, ¿quién va ahí? Pues la gente que nos ve, ¿no? Ahí está. Hacen la killy de los patineteles de chico. Pero yo ruby, tío. Tío, está guay, ¿verdad? Eh...